Damos inicio a la información precisamente con relación al accidente que ha ocurrido en la calzada San Juan. Vean ustedes, ya tenemos imágenes desde el lugar, calzada San Juan 13 Avenida. Esto es a inmediaciones del Seguro Social del 719. Ahí un motorista por causa no establecía derrapó prácticamente en el arriate central y esto provocó que falleciera de forma inmediata. Bomberos municipales acudieron y lograron aún salvar la vida del acompañante que resultó herido al momento de esta caída. Aquí tenemos ya estas imágenes, está la presencia también de bomberos voluntarios y municipales en el lugar. El cuerpo aún permanece en el sitio, por lo tanto hay congestionamiento vial. Es la vía que se dirige específicamente de la ciudad capital a San Juan. Tenemos ya estas imágenes, observamos también presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Tal vez lo que llama mucho la atención es que aparentemente el conductor de la motocicleta no llevaba casco. Esto le provocó problemas, sobre todo al momento de caer fracturas en el cráneo que le quitaron la vida. Hay problemas también en la movilización vehicular. Aquí tenemos estas imágenes, el carril auxiliar está funcionando. Sin embargo, sí hay problemas derivados que muchas personas aminoran la marcha para observar la presencia de los bomberos en el lugar. Y esto sí está provocando serios problemas en la calzada San Juan. Si usted puede utilizar vías alternas, hágalo. Porque sí hay problemas y esto podría durar otros minutos, derivado de que aún no ha hecho acto de presencia. El Ministerio Público para determinar si finalmente fue que el motorista derrapó o si fue arrollado. Esto será parte de la investigación que va a realizar el Ministerio Público. Nosotros en breve le tenemos más información. Trataremos de conocer la identidad de la persona fallecida, así como del herido. Pero Andrea nos tiene más información siempre relacionada con percanzas. Definitivamente, don Francisco, hablar de accidentes de tránsito es el tema de todos los días. Cómo las imprudencias viales también han generado fuertes colisiones.